Lección 282 Hoy no tendré miedo del amor Solo con que pudiese comprender esto hoy, el mundo entero se salvaría, pues es la decisión de abandonar la locura y de aceptarme tal como Dios mismo, mi padre y mi fuente, me creo. Es la resolución de no seguir dormido en sueños de muerte, mientras la verdad sigue viviendo eternamente en el júbilo del amor. Y es asimismo la resolución de reconocer al ser que Dios creó como el Hijo que Él ama, el cual sigue siendo mi única identidad. Padre, tu nombre, al igual que el mío, es amor. Esa es la verdad. ¿Y es posible acaso cambiar la verdad dándole simplemente otro nombre? El nombre del miedo es simplemente un error. Que hoy tenga miedo de la verdad. Padre, tu nombre, al igual que el mío, es igual que el mío, es igual que el mío, un error. Fuente. Gracias.